Respondiendo a la pregunta que has lanzado al aire del informe, no hace otra cosa que retratar la realidad, retratar la circunstancia tal y como está. Pero quienes detentan el poder y otros muchos viven al margen de la realidad y para ellos parten de principios apriorísticos y dándole absolutamente igual la realidad en esta y en otras muchas cuestiones. En el sistema de pensiones la sociedad social funcionaba y funcionaba muy bien. Hay una serie de factores que impiden que funcionen bien. Vamos a solucionar esos factores, lo digo porque hay una idea y una voluntad y lo he dicho alguna vez en esta misma mesa, de terminar con el sistema de pensiones. Vaya por delante. Se habla del empleo, habrá que recordar y aquí tenemos una persona que representa un partido político que ningún partido político de los que están representados en la carrera de San Jerónimo propugna el pleno empleo porque les da absolutamente igual e incluso a lo mejor interesa que no exista pleno empleo. Hay una serie de circunstancias y las ha dicho Mario una cuestión demográfica, por lo tanto también una cuestión de envejecimiento que se ha trabajado porque esto sea así. No es casual que España sufra un problema demográfico que ya no es un invierno demográfico del que se hablaba es un alakiri civilizatorio, es una serie de circunstancias, de factores que denotan una decadencia civilizatoria al igual que pasaba en el Imperio Romano pero calcado. Con respecto a la cuestión de la inmigración que yo lo considero un factor de primer orden que ha terminado por hundir este sistema y Mario lo ponía de ejemplo de algo positivo hablaba del Partido Popular, de esos 8 millones de personas que vinieron la realidad nos demuestra que no ha existido ni esa sintonía cultural ni han venido a resolver los problemas que se nos vendieron para hacerlos venir que iban a solucionar nuestras pensiones. No ha sido así, ya tenemos un bagaje de tiempo suficiente como para poder decir, como algunos preconizamos y nos llamaron de todo, que no era cierto, que la intencionalidad de meter gentes extraeuropeas en territorio europeo era para depauperar las condiciones laborales de los trabajadores europeos no para que nos solucionaran las pensiones y el tiempo nos ha dado la razón para como hay para todos, decir a los de Vox que tenían el genial plan de terminar con el problema demográfico en Castilla y León introduciendo gentes hispanoamericanas si introducimos gentes hispanoamericanas en Castilla y León convertiremos a Castilla y León en Hispanoamérica con todo lo que conlleva en bloque. Se habla España, hay que recordar una vez más que fue la séptima, la novena potencia industrial se dice con ese pronombre impersonal que se destruye empleo que se destruye tejido industrial como cuando tú rompes algo y dices que se ha roto no, no se ha roto, lo has roto tú es decir, ¿quién ha roto el empleo? ¿quién ha destruido el empleo? ¿quién ha roto y destruido el tejido industrial español? fue el peaje a pagar por entrar en la dichosa Unión Europea y se aceptó ese peaje hoy no somos la séptima ni la novena potencia industrial sino que no sé en qué lugar estaremos porque se quiso y se diseñó que esto fuera de esta manera ¡Gracias!